Buenos días, compartimos el reporte del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las recomendaciones y las medidas implementadas. 8.037 son los casos confirmados de coronavirus en la República Argentina en la jornada de ayer, 31,4% de los casos confirmados con residencia en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires. El 68,6% con residencia a la hora de hacer el diagnóstico en las provincias del interior de nuestro país. 1.432.570 son los casos confirmados de coronavirus en el total del transcurso de la pandemia en la Argentina, 15 de los cuales han sido diagnosticados en nuestras Islas Malvinas. El promedio de los casos diarios en los últimos 7 días es de 7.039. Y la tasa de incidencia, la cantidad de casos cada 100.000 habitantes es de 3.157. 38.928 son las personas que han fallecido por coronavirus en la Argentina con una tasa de letalidad del 2,7% y una tasa de mortalidad cada millón de habitantes de 858 personas. Bajo cuidados, en terapia intensiva se encuentran 3.946 personas que como casos confirmados están siendo atendidos. 41,7% de estos casos están siendo atendidos en unidades de terapia intensiva de la provincia de Buenos Aires. 22,4% en Córdoba y el 5,4% en terapia intensiva de la provincia de Tucumán. El porcentaje de ocupación de las camas de cuidados intensivos es del 55,9% a nivel nacional, 89% en la provincia de Río Negro, 87% en Neuquén y el 79% de ocupación en la provincia de Santa Fe. Los recuperados actualmente son 1.263.251 personas, representan el 88,2% de los casos confirmados, 6.024 personas han sido dadas de alta en la jornada de ayer y persisten con enfermedad activa 130.391 personas que representan el 9,1% de los casos confirmados totales. Han sido descartados 1.968.674 casos sospechosos y esto ha sido a través de la atención clínica, de la evaluación epidemiológica y laboratorial. Desde este último punto, los testeos realizados en la República Argentina ya ascienden a 3.926.286. En la jornada de ayer, 33.764 testeos. Y esto nos permite alcanzar la cifra de 86.526 test por cada millón de habitantes. Desciende el porcentaje promedio de positividad en la cantidad total de testeos realizados a un 42,17%. A nivel internacional, la cantidad de casos que han sido diagnosticados a la fecha lleva un total de 62.662.181. Y en la región de las Américas, en nuestro continente, son diagnosticados ya en el total del transcurso de la pandemia 26.663.603 casos. Agradecemos a los trabajadores y a las trabajadoras de salud que, a partir de la atención brindada a la comunidad, informan a través del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud los datos que nos permiten procesar la información, comunicarla y adaptar permanentemente las acciones de respuesta al coronavirus en la Argentina. Muchas gracias. En el día de hoy vamos a compartir la actualización de la Sala de Situación de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud. En nuestro Sistema Nacional de Vigilancia en Salud hay una clasificación específica para poder definir que esa persona, que ese caso sospechoso que está en estudio, pertenece a la clasificación de trabajador, trabajadora de la salud. Y se refiere a las personas que cumplen funciones asistenciales, como también trabajadores sanitarios con funciones no asistenciales, dentro de todo lo que es el área administrativa o cualquier rol dentro del sistema de salud. Desde el 1 de agosto se ha sensibilizado la definición de caso, retirando la necesidad de residir en un área de transmisión comunitaria de SARS-CoV-2 y con la presencia de solamente uno o más de los siguientes síntomas ya es suficiente para sospechar COVID-19 e iniciar los estudios. Toda persona que presente uno o más de los siguientes síntomas, que son fiebre, 37, 5 o más, tos o dinofagia, que es dolor de garganta, dificultad para respirar, anosmia y disgeusia, que es esta falta de olfato y de gusto sin alguna otra causa y de aparición repentina. En Argentina se han confirmado desde el inicio de la pandemia y al 26 del 11, 60.145 casos confirmados por laboratorio de COVID-19, esto constituye el 4.3% del total de los casos confirmados de COVID-19, de esos 64.145, 59.492 no tenían antecedente de viaje y 653 al inicio de la pandemia tenían antecedente de viaje. Se han recuperado 52.057 personas, trabajadores y trabajadoras de la salud de COVID-19 y todas las provincias han notificado casos. La letalidad a la fecha en trabajadores de salud es de 0.60%. Cuando vemos la curva epidemiológica y el porcentaje de trabajadores de salud en función de los casos confirmados, vemos en verde el número de casos confirmados y la curva epidémica que tiene una dinámica, la forma de la curva es muy similar a la curva epidémica de la población general, mientras que el porcentaje del número de casos que corresponde a personal de salud al principio de la epidemia fue muy importante y luego fue disminuyendo claramente en función del aumento de los casos en la población general. Nosotros sabemos que el 66% de los casos confirmados en trabajadores de la salud corresponden al sexo femenino y mientras que el resto de la población es alrededor del 49.7% y la mediana de edad de los casos es de 39 años. Cuando vemos las comorbilidades, las condiciones de riesgo de los casos confirmados, la más frecuente es asma, obesidad y diabetes, seguidas con menos frecuencia de enfermedad oncológica preexistente, inmunosupresión, insuficiencia cardíaca, EPOC, que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad neurológica previa, tuberculosis, insuficiencia renal y hepatopatía crónica, son las comorbilidades que se han descripto en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud, en las personas que han sido clasificadas como personal de salud y han sido confirmadas con SARS-CoV-2. En total de todos los trabajadores y las trabajadoras de salud se han confirmado 362 personas fallecidas, eso constituye el 0,96% de todas las muertes por COVID-19 con esta letalidad que dijimos al comienzo de 0,6%. Del total de los fallecidos, el 53.6% o 194 personas eran menores de 60 años y el 62% de los fallecidos eran varones. Dentro de las comorbilidades, dentro de las condiciones preexistentes en las personas que han fallecido, la diabetes y la obesidad se llevan el porcentaje más importante de los casos. Vamos a seguir actualizando, estamos trabajando muy fuerte con distintas salas específicas en mayores de 60 años, salas de situación, de análisis, mayores de 60 años, trabajadores y trabajadoras de salud, personas gestantes y COVID en pediatría y seguiremos compartiendo esa información. El día de mañana es el día del médico, el día de la médica y como en este reporte desde el inicio de la pandemia han estado presentes diferentes integrantes del equipo de salud en este año tan particular, Evangelina Giacoya, que es la jefa del servicio de endocrinología del Hospital Posadas, nos va a hablar en representación de los médicos y las médicas de nuestro país. Hola Carla, Ale, gracias por el espacio. En el día previo de todos los médicos y las médicas, nos parece importante remarcar el trabajo que están y estamos haciendo los equipos de salud de todo el país. En el Hospital Posadas, el factor tiempo fue fundamental para la capacitación de los profesionales de la salud y la resignación de las funciones, para cumplir de manera óptima en los sectores de emergencia, internación, terapia intensiva, triage respiratorio y área ambulatoria, tanto en pediatría como en adultos. Se realizaron un alto número de cirugías y de partos. En el sector de bioquímica se procesaron más de 50.000 muestras en virología. El trabajo fue arduo y sin pausa, garantizando la asistencia médica, incluso con el número de respiradores. En la resiliencia se implementó los canales digitales de comunicación y telefónicos, asegurando el tratamiento y el seguimiento de nuestros pacientes. Nos encontramos con la comunidad mediante charlas informativas. Por todo el trabajo y el esfuerzo que realizó el equipo de salud, tanto del sistema público como privado de todo el país, les queremos desear un muy feliz día del médico y de la médica, extendiéndolo a todo el personal de salud, porque el logro es en equipo. Voy a remarcar las medidas de distanciamiento social, uso de barbijo, lavado de manos, porque seguir cuidándonos garantiza que el sistema sanitario pueda dar abasto con nuestra pandemia. Muchas gracias. Mañana es el Día del Médico y de la Médica. Es un día muy particular, es un momento, un año muy particular. El mensaje que da la doctora Giacoya de jerarquizar el equipo de salud es el mensaje que queremos dar desde el Ministerio, saludar a los médicos, a las médicas, y el reconocimiento a quienes en respuesta a esta pandemia han perdido la vida también es importante mencionar. Muchas gracias.